Chacarita, vamos las palmas Chacarita Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mí la luz que del cielo da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con sus destellos Deja que tu luz le cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida De tanto amor y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado La esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldrá de tu lado Como te amo yo, nadie te ha amado Ser el más feliz, el ser más dichoso Si aceptas mi amor, todo será hermoso Quiere, quiere, quiere ver luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida El sol de tu amor salve mi vida Ay no más, gatito Gato, gato, gato Gato, gato Pucha que lindo pago fue la vida en Loreto Rodeada de gente feliz de paz y respeto Casitas con recobas y lindos para ver Al tantam del campanario se llenaba el viejo templo Y la virgen de Loreto les daba su bendición El río dulce regaba canal Ciesekis El paisano con su arado carturreando vidalitas Sombraba siempre suñando cosechar dichas sin fin Andaba en esos tiempos Tatacú con su violín Tatacú Carmen su violín andaba en las fiestas En épocas de carnaval cantaba las siestas Embrujando trincheras hasta el amanecer Arquintero era su oficio, potero y nadador Vencedor del río dulce, quichuita de lo mejor Así llegó el día que es tan triste contarlo El río dulce y su bravura se llevó a Villa Loreto Y esta Tatacú con su voz te salvando a la población Todo eso ya recuerdo que me oprime el corazón Muchas gracias Muy buena noche para todos Vamos a hacer ahora una zambita Que se llama Zamba para decir adiós Pero esta zamba La va a cantar el bombista Así que invito al bombista a ver Bueno, bueno, si me animo Vamos Olvida niña que un día Te di promesa de amor Entonces yo no sabía Este destino cantor Entonces yo no sabía Perdona Este destino cantor Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zamba te nombraré Echa recuerdo en mi canto Mi vida en zamba te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche Que esta noche Te canté Y abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores niña No quiero perdonar Otra promesa no haré Olvida niña No quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Tú tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche Que esta noche Te canté Y abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores niña No quiero perdonar Otra promesa no haré Muchas gracias Queremos de verdad Despedirlos con un fuerte aplauso Nos encantaría Poder tenerlos Un tiempo más Pero son muchos los grupos Que van a venir Y bueno seguramente En algún momento La última La última nomás Bueno Esta es dedicada al pueblo Dedicada al pueblo De Puerto de Vilelas Sí Bueno Hay muchos artistas La obra se va Así que Vamos a hacer este último temita Que se titula ¿Quién dijo que todo está perdido? Esta va dedicada Para todo el pueblo De Puerto de Vilela ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Yo sé que pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Sacar el alma Una cuchillada de amor Una cuchillada de amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Muchas gracias Hasta muy pronto Muchísimas gracias a los chicos de Caburé ¡Gracias!